Bueno y aquí hablamos de temas escolares, el último lunes cívico del año al que asistió la comitiva del ayuntamiento encabezada por el alcalde se realizó una fiesta decembrina con la presencia de alumnos de cuatro planteles, hubo cuatro planteles de nivel preescolar, vamos a ver Con un colorido festejo navideño se desarrolló en el jardín de niños de Puesta del Sol el lunes cívico actividad que encabezó el presidente municipal y que en esta ocasión la zona escolar número 20, Isla Beneficiada Cuatro jardines de niños plantearon sus necesidades y recibieron respuestas Solicitamos el Tejabán de Herrería para esta cancha cívica que gracias el día de hoy nos favoreció pero quisiera verlos en otra situación, en otro mes, cómo estamos nosotros haciendo este tipo de eventos La reparación del cerco perimetral, como todos los padres de familia lo saben, la parte de atrás de nuestro jardín Hay un barranco, le voy a llamar un arroyo, el cual está caído Necesitamos reparación y restablecer totalmente ese espacio Necesitamos un parque rústico que queremos poner en aquella área Reparación de los techos por goteras de esta ala de aquí de enfrente Un módulo de baños para niños, contamos con un solo baño para todos estos niños La nivelación de áreas regulares del patio, padres de familia, miren cómo tenemos el jardín Si se dan cuenta, como les digo, Santoclon nos llegó anticipadamente Y se han estado haciendo todas las reparaciones más apremiantes Ya tenemos ese patio que antes era muy regular, lo tenemos limpio y más o menos plano A estas solicitudes se sumaron las de los jardines de niños de esta zona Y al igual que en Puesta del Sol, se hacen ya algunos de los trabajos y el seguimiento a los apoyos en especie Hechos por estos planteles El alcalde agradeció la invitación y reconoció el trabajo de los padres de familia Por tener a sus hijos en un ambiente sano Y reiteró su compromiso de hacer de la educación una prioridad en el cierre de su administración Se lo comento aquí a nuestra amiga la directora Que este día, cuando me toca el lunes cívico, sobre todo con los niños Nos hacen el día No solamente lo particular, sino a todos los funcionarios y regidores Que nos acompañan Y que tienen el mismo corazón tan grande Como ustedes, como los padres de familia Porque nosotros amamos a los niños Los admiramos Y también admiramos a sus papás A sus padres Que con esa devoción y ese amor que se les nota Yo cada vez que vengo a un evento de estos Yo pongo mucha más atención en la cara de los papás La felicidad, la satisfacción El gozo por ver a sus hijitos en condiciones bien contentos Y aparte la gran satisfacción de hacer o intervenir en los eventos artísticos Que preparan Con imágenes de Fidel Soto Para el canal de las noticias, Claudia Gómez